11 con 38, ¿está con nosotros? Sí señor, hasta ahora nos atiende Martín Morel, bienvenido al Supercombo del Deporte, ¿cómo está? Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Siempre que llegan estos clásicos, Martín, recordamos a jugadores especiales como usted, por ese famoso 6-3 en Palmaseca, año 2010, si no estoy mal, en donde usted no anotó tres goles, anotó tres golazos, recuerdo uno de la mitad de la cancha y el otro de chilena, háblenos un poco de eso Martín, para ir recordando este clásico. Bueno, sí, yo creo que para mí en lo personal es un clásico inolvidable, para los hinchas también, para el club, yo creo que ese clásico quedó marcado por la manera que se dio, era el primer clásico que se jugaba en el Palmaseca y la verdad que quedó marcado, y bueno, y me tocó esa noche convertir en unos goles que la verdad que para mí eran soñados pero impensados, impensados a la vez, pero bueno, tocó esa noche y la verdad que fue un partido inolvidable. Nelson Ramos era el arquero en esa época, yo creo que se soñó con usted ese día Martín. Sí, era ese día atajado a Nelson, y bueno, yo después tuve una charla vía redes sociales con Nelson y bueno, quedamos ahí pendientes de hacer un vivo de Instagram recordando ese partido, así que ahí quedó pendiente eso. Pero bueno, la verdad que para mí, te vuelvo a repetir, para mí en lo personal es un partido, es un clásico donde siempre lo voy a recordar, donde siempre me lo hacen recordar los hinchas, ustedes, los periodistas, la verdad que para mí también siguen pasando los años y la verdad que se sigue recordando esa noche. Eso fue en el 2010, ¿no? ¿Cierto? 2010. 2010, sí. 10 de octubre del 2010. Ajá. Martín, estaba mirando los partidos que hubo usted con el Cali, ¿por qué fueron tan poquitos? O sea, mejor dicho, ¿por qué duró tan poquito aquí en el Deportivo Cali? Dice, ¿a usted le fue bien? 14 partidos, 11 goles convertidos. Sí, yo creo que le conté siempre la historia de la salida mía del Deportivo Cali. Yo no me la llevaba bien con un directivo, que mi estadía en Cali desde el comienzo me la hizo muy difícil, que fue el señor Ernesto Roa. Y bueno, y así yo estuve, yo estuve el poco tiempo que estuve, los seis meses que estuve ahí en el Deportivo Cali, la verdad que ese señor siempre buscó, buscó siempre en decir cosas. Al principio cuando yo llegué, había dicho que los refuerzos que habían traído eran malos, había llegado Jiménez, el paraguayo Jiménez, Jonathan Álvarez y bueno, y yo. Pero bueno, yo creo que la reacción de ese señor hacia mí, hacia mi persona, con todos los comentarios que ha dicho en el 2010, pero yo creo que se quedó dolido porque a mí en el 2008 y 2009 me quiso llevar al Deportivo Cali cuando él era empresario, y mi empresario en su momento y yo decidimos de no, de no ir al Deportivo Cali esos dos años porque Tigre, cuando yo estaba en Tigre recién había ascendido y quería quedarme a jugar acá. Y bueno, después del 2010 cuando yo llego al Deportivo Cali, llego de la mano de Carim Gorayev y bueno, y estaba el señor Néstor Roa ya de directivo al Deportivo Cali y cuando yo llego al Deportivo Cali había dicho que por qué contratan a Martín Morel que era un jugador en decadencia, siendo que los dos años anteriores, 2008 y 2009, el mismo señor que dijo eso me quiso llevar. Entonces yo creo que más, por haberle dicho que no, empezó a hablar muy mal de los refuerzos y peor contra mí, pero bueno, después siguió buscando, buscando durante mi estadía en el Deportivo Cali y viene así que cuando yo estuve en el Deportivo Cali estaba de gerente ahí en el Deportivo Cali, Julio Gordillo, que yo después hice muy buena relación con Julio Gordillo y yo estuve los primeros tres meses en el Deportivo Cali y yo estuve cinco horas, no sabía por qué no he cobrado. Entonces viene así que de la amistad conseguida con Julio Gordillo le pregunté el por qué yo no estaba cobrando y me dijo que el señor Ernesto Roa había dado la orden para que yo no cobrara. Entonces cosas como esa me fueron desgastando y nada, la verdad que se tomó una decisión que yo después lo dije, también una decisión en caliente porque después me arrepentí mucho de haberme ido al Deportivo Cali. Claro, ¿el presidente era Álvaro Martínez? No, el presidente era primero Céline Navas, después se fue y agarró su cargo Fernando Marín. Ah, el doctor Fernando Marín. Que también después se fue. Sí, después se tuvo que... Exactamente, después se fue. Pero fíjense cómo vamos conociendo historias que en el momento pues realmente la gente la desconocía. ¿Y este por qué se fue? Exactamente, si le estaba yendo bien... Exactamente, perdón que lo interrumpa. En el 2011 a mí me hizo una nota que también dejé muchas amistades buenas con Juan Carlos Pamo. Ajá, colega del país. Juan Carlos Pamo me hizo, el del país, me había hecho una nota en el 2011 cuando yo ya estuve en un universitario de Lima, en Perú. Y me contaba él, mucha gente del Deportivo Cali estaba brava conmigo porque no sabía el motivo de por qué me salía del Deportivo Cali. Entonces, de la mano de Juan Carlos Pamo yo pude dar mi versión de por qué me salía del Deportivo Cali. Y después mucha gente entendió que así mismo por este señor que le hizo tanto daño al club, al Deportivo Cali, fue que yo, en caliente, de rabia, me fui del Deportivo Cali y después, pensándolo bien, dije que fue una decisión errónea, tomada en caliente, que hasta el día de hoy me la recrimino, me la reprocho porque no tendría que haberme ido del club donde tan bien me estaba yendo.